¡Adiós! 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 Que la viola se quiere, que los sorpresas le le pasan. Un tan solo vio a su vez, el albao es un hombre que por ella llevó. Y en las noches, los días que vean, de las estrellas se escuchan al cielo. Y en las noches, los días que vean, de las estrellas se escuchan al cielo. ¡Vamos a su vez! ¡Gracias!